Nuestro invitado especial, periodista especializado en finanzas, Miguel Ángel Payares Suhómez. Para quien solicito un fuerte aplauso. Mi blog es miguelpayares.net, ahí vienen datos de contacto, contrario a lo que aparece en la escuela. Es que no hay oportunidades, sí hay muchas oportunidades. Este es mi interés, cómo podemos hacer para colaborar. Solo así se hacen las redes y el trabajo colaborativo, que también es una tendencia en el mercado actual. ¡Gracias!